Y la policía investiga también a uno de sus miembros activos por un caso de microtráfico. El uniformado está acusado de proporcionar información a una banda que fue desarticulada este fin de semana en el suburbio de Guayaquil. Mensajes de texto y audios en el celular del cabecilla de una banda de microtráfico son las evidencias de la Fiscalía para vincular a uno de los policías con la red delictiva. El uniformado pertenece a la Unidad de Antinarcóticos y mantenía contactos con el detenido. Así lo manifestó el Fiscal César Peña. Un miembro activo de la Unidad de Antinarcóticos estaba indicando de que iba a dar vida a sus demás compañeros por andar de sapos en este tipo de operativos. En todo caso, como Fiscalía vamos a poner conocimiento inmediatamente de la General, en este caso del distrito, de este miembro activo de la Policía Nacional que anda cometiendo esta serie de delitos y que es parte de esta organización delictiva dedicada al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. El teléfono fue hallado durante un operativo ejecutado en las calles 44 y La P, suburbio de Guayaquil. Ahí seis sujetos, incluidas dos mujeres y el cabecilla, fueron encontrados separando en dosis varios tipos de droga. El pasado sábado... Sí, también está la esposa del alias El Moro, que es el jefe de la organización. Están familiares del alias El Moro. El uniformado aparentemente proporcionaba información a la banda sobre los sitios en los que se realizarían operativos contra la venta de drogas. Tras descubrir las conversaciones, el fiscal César Peña notificó a la institución estatal para que se capture al uniformado involucrado con la banda de alias El Moro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!